La pausa comercial de escuchar los colores del mundo con mi compañera Laura Pérez Cisneros ahora está aquí en el estudio, Pati Ornel, la socia directora de CRP para hablar de la cartelera cinematográfica de más invitadas a Sasa de Lujo. Así es mi querido Jaime. Muy bien, a ver, arranca. Muy buenos días, buenos días a todos. Fíjense que el día de ayer estrenó finalmente después de cuatro años de intenso trabajo esta película titulada... ¿Cuatro años? Cuatro años y cinco millones de dólares. What the Fuck. What the Fuck es una historia para chavos que van al Spring Break. Ya sabes, para los que vivimos también esa época de chavos, que seguro tú la viviste, mi querido Jaime. Ah, me platicaron. ¿Verdad? Y bueno, pues van siguiendo a una chava y van, están en Puerto Vallarta. Está hecha en Puerto Vallarta con elenco internacional. Es una película hecha en inglés con subtítulos en español y con elenco internacional está Terry Hatcher. ¿Te acuerdas de Desperate Housewives? Está también el DJ Steve Aoki, que seguro los chavos lo reconocen, ¿verdad? Es el líder de Electro House Música, Electro House. Y bueno, es la historia, es una historia de chavos, Ligue, Reventón, ya saben. Se estrenó el día de ayer con muchísimo éxito. A mí me da mucho gusto, Jaime, que los mexicanos piensen en grande y que lo logren. ¿Muchas salas? 600 pantallas en México. Y el 13 de mayo estrena en Estados Unidos. Oye, muchísimas. No, sí, un súper proyecto realmente que lo llevaron muy, muy bien, Fernando Lebrija. Y te acuerdas del fundador de Caxan Media Group de Taco Master, Ricardo Gómez Quiñones. Entonces, bueno, estos dos productores hicieron un muy, muy buen proyecto. Ahí está, se los dejo. Oye, y también estrena este fin de semana Enemigo Invisible con Helen Mirren y Aaron Paul. ¿Te acuerdas de Aaron Paul, el que trabajó en Breaking Bad? Ah, ¿cómo? Esta super serie. Ah, pues es el chavo que la hace acá de piloto de drones. Entonces, aquí la cosa está en que los drones ya son una parte fundamental en el tema de la guerra. Sí. ¿No? La cosa está en las decisiones, las sigue tomando el ser humano. Entonces, aquí es. Disparamos, no disparamos, hay niños viviendo. Niña, niña de nueve años a la vista. Esto le puede causar un impacto de prensa impresionante, ¿no? Pero ellos ya están armados con chalecos, ya sabes. Entonces, bueno, ahí está la película, súper emocionante desde el principio. Oye, se me antoja, ahí sí se me antoja. Está padrísima, con súper actuaciones, ya sabes. Ay, pero ¿a poco hay un droncito así de ese tamaño de la abeja? ¿Cómo ves? La inteligencia militar en todo el mundo está súper desarrollada. Oye, para cerrar las películas, ¿qué te parece esta película, Salve César? Es una comedia de los únicos e inigualables hermanos Coen. Estos hermanos Coen son los mayores exponentes del cine independiente en Estados Unidos. Cine de culto, ¿eh? Exactamente. Es con George Clooney, Scarlett Johansson, Josh Brolin, Ralph Fiennes. Entonces, bueno, realmente trae un elenco súper. Es una comedia muy bien lograda y ahí está la recomendación. Oye... A ver, ¿quién viene? Porque estamos viviendo épocas importantes con el derecho de autor, la propiedad intelectual y todo lo que viene, ¿verdad? Y de lo que vamos a hablar es muy, muy interesante. A ver. Porque estamos recibiendo a Gilda González. Ella es directora general de la Amprofon y también vicepresidenta de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura. Entonces, Gilda, trae unas cifras interesantísimas porque, Jaime, este es el primer año en que la industria musical se vende más a través de las plataformas digitales que físicamente. Cuéntanos, Gilda, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente, tuvimos ya por fin, este año subimos, buenas noticias, para el entorno musical, 14% en el total de las ventas. Y a nivel mundial, 3.2. También eso es muy bueno porque en dos décadas no habíamos podido lograr a nivel mundial que subiera la parte de ventas de la música. Y bueno, otro punto importante es México ocupa el mercado número 16, pero nosotros ya rebasamos la línea, casi llegamos al 60% de ventas digitales contra el 40% de ventas físicas. Y algo padrísimo, el vinil alcanzó casi el 2% de las ventas físicas. O sea que regresó el vinil, ya saben que es como siempre algo que la gente está buscando, claro. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que comenzaron a vender estas tornamesas como portátiles que son muy buenas también, te permite tener vinil. Exactamente. Oye, Gilda, y algo que me llama mucho la atención en estas cifras que nos estás reportando es que bajó el consumo ilegal. ¿A qué lo atribuyes? Dice aquí que en el 2015 finalmente bajó el consumo ilegal. Sí, mira, cuando empezamos realmente a hacer monitoreo, hoy lo hacemos a través de robots como lo hace todo el mundo en Internet, cuando empezamos a hacer ese monitoreo estábamos en un 35% de usuario único, 35% de usuario único en México, que ingresaba a plataformas ilegales. Estoy hablando, esto lo logramos hace, además lo estamos viendo hace como 5 años. En este periodo, con varias acciones que hacemos a través de Amprofond, logramos bajar al 23%, que es más o menos la media mundial, es lo que vamos a encontrar. Muchas veces lo que monitoreas es que van buscando música, pero también van buscando el track de la película, o de verdad van buscando la película. Entonces, entre el MP3 y MP4, sí podemos hacer la distinción, pero hay sitios ilegales donde haya ambos contenidos, a veces, bueno, pues también nos afecta a nosotros en la parte de la música, y ponemos ese porcentaje y lo medimos. Entonces, haber bajado al 23% significa, bueno, un punto importante, subió 240% en streaming, sí, significa que la gente ya está entrando a las plataformas legales. A ver qué tenemos, tenemos 22 plataformas, con todo tipo de música, con todo tipo de acceso, y para todos los presupuestos, porque tienes desde un plan que le llamamos freemium, que no es que sea gratuito, es aportado por publicidad, pero bueno, el usuario para él no tiene que pagar absolutamente nada, y de todos modos sigue teniendo derecho a los unos 43 millones de canciones que tenemos en la web. México, según estos datos, también ocupa, también es el país en Latinoamérica con más plataformas que ofrecen streaming, streaming o bajar contenido. Las dos, cualquiera de las dos, porque tienes desde ciertas plataformas, la primera plataforma que llegó, todos las conocemos, la de la manzana, entonces llegó en 2010 y realmente es download, pero muchos de los modelos que están teniendo algunos es, bueno, además de que te ofrezco el streaming, mucha gente se quiere bajar la canción y todavía la quiere tener en su dispositivo, entonces tenemos todavía esa oferta por varias plataformas, entonces desde ringtones hasta bajada o streaming, que es lo que... O sea que el negocio tipo Spotify y todo eso, ¿sí vinieron a modificar todo el esquema? Sí, sí vinieron a modificar el esquema, creemos que eso es lo que pidió el usuario, el punto es que México todavía hay mucha implantación de identidad, se podría decir, o robo de identidad y las tarjetas de crédito, entonces para tener mecanismos seguros de que te estés poniendo tu tarjeta de crédito y que no te vayan a robar los datos, o sea la tarjeta, etcétera, costó mucho trabajo, por eso tardó tanto en entrar a las plataformas, no era una situación de que no quisiera, sino una situación más de cómo estaba. Dos, la penetración en internet era muy baja, ahorita ya llegamos creo a los 59 millones de mexicanos, pero antes era muy baja, entonces no era atractivo para las plataformas, cuando decías, a ver, si tienes un ingreso de 50 millones de mexicanos, ¿cuántos realmente van a comprar música? Entonces eso es lo que ha subido, de verdad nos da muchísimo gusto, toda la parte del streaming, bueno, representó el 60% del total de las ventas digitales. Oye, pero todavía de todos modos, la industria debe de estar, y los que todavía se atreven a sacar un disco por inversión y por un disco físico, si le están metiendo más al tema del librito, al arte, a lo que viene, esa es la ruta que está tomando este negocio, ¿no? Mira, nosotros nos movemos como se mueve el consumidor, eso es, o el usuario, eso realmente, cuádate que la música es muy tendiente a imponer modas, entonces nos tenemos que mover a conforme te lo van pidiendo, ¿qué es lo que pasa? Que hay ciertos rangos, ciertas partes en el país, que no tienen todavía acceso a internet, entonces, pues realmente nosotros seguimos apostándole a la parte física, ahora, en la parte, en la parte física, tienes mucho mejor, mucha mejor fidelidad, que cómo ya se va lo digital, porque si no es muy pesado, imagínate, de cómo sale del estudio de grabación, a cómo tú lo escuchas con tus audífonos en tu teléfono, hay una diferencia, enorme, de cómo es la fidelidad, entonces, hay otra plataforma que se llama Tidal, que esa es una parte de videos, pero es high definition, todo lo que vas, entonces eso vale la pena, porque, este, lo que le estamos apostando realmente es a eso, a que haya más definición, a que el video se vea mejor, a que lo puedas escuchar en tus speakers, en tus bocinas, con mejor fidelidad, entonces, eso es a lo que le está apostando la industria. ¿Qué le gusta de música al mexicano, y qué le gusta en otros países del mundo? ¿Tienes ese dato? Mira, ¿Sabes qué? Es muy variado, porque cuando tú ves tu consumo físico, se consume música, mucha música en español, cuando ves el consumo de streaming, hay mucha música anglo, cuando ves la parte de radio, y ves los tops de radio, hay mucha música agrupera, exacto, entonces, y depende mucho de las estaciones, estaciones, que tienen de verdad, más de dos millones de audiencia, y las regiones, yo creo que también, además, además, el norte es muy distinto realmente, al sur, sí, yo recuerdo cuando estaba en Radio 1, ¿ah, sí? Sí, pues era, un día llega uno de la disquera, y dice, oye, tengo un grupo que se llama Intocable, al director artístico, y el director artístico, y eso, ¿qué es? Ajá, sí, sí, o cuando llegó Límite, pues aquí, en el centro del país, pues era más cumbia, era, claro, era otro proyecto, era otro concepto, y costaba trabajo meter ese tipo de grupos, exacto, ¿no? La banda está muy de moda, toda la parte, este, de corridos, ¿no? Digamos así, entonces, eso está muy de moda, es, es muy vendido, y, pero no hay mucho acceso a internet, muchas veces en esas zonas, entonces, seguimos con el CD, y digo, el CD seguirá hasta que la gente diga, ya no lo quiero comprar. Oye, ya, ya entendimos como consumidores, que no debemos acercarnos a, a plataformas, a, a piratería, que porque, ay, que está muy caro, y que el disco, o sea, la industria, ha hecho hasta lo imposible, porque sean accesibles, de hecho, tú ya vas a las tiendas, y hay discos compactos de 60 pesos, y de todo tipo, o sea, ahí como vamos nosotros como consumidores. Mira, también creo que, que ya nos estamos acercando, se están conociendo las plataformas, ya todo el mundo sabe realmente, te puedo decir, que yo creo que el 92% de la población sabe que, que es un disco pirata y que no, creo que, que con todas las campañas que se han hecho por todas las industrias creativas, hemos logrado ese tipo de penetración. Yo creo que uno de los puntos importantes que nos falta como consumidores entender, que no porque el artista sea rico y multimillonario, significa que toda la cadena productiva es rica y multimillonario, ¿ok? El artista gana mucho dinero de las presentaciones, ya no de las ventas, de verdad, no, las ventas no creas que, ahí van apenas, y ahí vamos saliendo como industria y demás. El punto, y la parte importante es, el que, el que va a poder, este, unir todas esas pequeñas partes, es decir, la letra de una canción, la, que sea armónica, que vaya con la figura del artista, que el artista la pueda cantar, pero a lo mejor pones una canción que no es su tono, o no es su estilo, o, o, o cosas así. Entonces, el punto es la cadena, la cadena que se pueda alimentar, porque hay que pagarle a los músicos, y el músico que hace el CD, no es el necesariamente el que anda en gira de banda, porque, con la, de banda, o con el artista. ¿Por qué? Porque es muy buen músico de estudio, pero ya en vivo no. Exacto. Y entonces, el artista va escogiendo a sus músicos. Generalmente, los que graban son los mismos, ¿no? Pero no necesariamente. Entonces, también le tienes que dar al músico, al editor, a toda esa cadena, es, la única forma es vendiendo música. No hay, ahora sí que no hay otra forma. Entonces, queremos decirle, sí a la gente, que muchas gracias por lo que, por lo que nos dieron este año, que se sigan acercando, que hay todo, que no tengan miedo a las plataformas. Es muy fácil, es muy sencillo, que les tengan confianza, precisamente porque tienen todos los candados de seguridad que necesitamos. Entonces, aunque no pongas tu tarjeta de crédito, pero sí tengas tu correo electrónico, que no se preocupen, realmente toda la parte de protección de datos está realmente revisada y, valga la redundancia, protegida. No, sí, y además se notan estas cifras, ¿no? Oye, Gilda, y bueno, el martes que viene es el Día Mundial de la Propiedad Industrial, de la Propiedad Intelectual. Entiendo que a través de la coalición por el acceso legal a la cultura, van a tener un súper evento, en donde se reúne desde la Embajada de Estados Unidos, la American Chamber, y la idea es festejar este día, hacer conciencia de este día. Cuéntanos del panel que está dedicado justamente a la creatividad digital, ¿no? Reinventando la cultura. Efectivamente, gracias, Pati. Ese es el lema, el Día Mundial es el 26 de abril, nosotros vamos a ajustar el 25 por el 26, ya toda, así que toda la comunidad de la Propiedad Intelectual tiene muchos compromisos. Va a ser en el Centro Roberto Cantoral, y lo que queremos ahí es integrar un panel donde esté la iniciativa privada, ya que nos juntamos varias asociaciones que protegemos a la propiedad intelectual, y las autoridades involucradas, digamos, INPI, PR, PGR, INDAUTOR, etcétera. Y lo más importante es ver qué estamos haciendo, porque México sigue desprotegido, no tenemos una legislación. Por cierto, otro tema que podríamos después platicar, ya se cerró TPP, que no lo habíamos dedicado la última vez. Y eso es lo que queremos, empezar a que las autoridades del sector privado, hagamos el trabajo que tenemos que hacer, implementando lo mejor para un marco jurídico sólido, para que estos contenidos creativos se sigan desarrollando. Si no los respetamos, si no los compramos, pues no podemos tener más artistas, más parte de buen cine en México, que se está haciendo ya muy buen cine, y toda la parte cultural, fotografía, imágenes, libros, etcétera. Gilda, antes de irnos, nada más dile, recuérdale al público qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, bueno, pues obviamente todo lo que se protege, que venga del intelecto, del ser humano, es protegido. Y se protege, bueno, ahí tiene sus dos ramas grandes, que son la propiedad industrial, que ven ustedes toda la parte de signos distintivos, precisamente es aquello que tú puedes ver y te distingue, aquí tenemos un logotipo, precisamente de la radio y demás. Entonces, tienes la parte de marcas, lo que no, pero también tienes la parte de hechos de autor. Y yo quiero decirle algo a la gente, me van a ver mucho, me dicen, es que se están volando mi idea, las ideas no se protegen, es la manifestación que tú hagas de las ideas. Eso es lo que es el derecho de autor. Entonces, me volaron mi idea, bueno, la pusiste, la plasmaste, ¿cómo la dibujaste? La registraste. Exacto. Y fuiste, la pusiste en un soporte físico, perfecto, y les recomiendo siempre, sí, sí, vayan con las autoridades, tengan confianza, y no se dejen engañar, porque también, es baratísimo, además, no se dejen engañar, vayan al Indautor, vayan al INPI, busquen en páginas web, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, Instituto Nacional de Derecho de Autor, y va a salir, porque ahora con las búsquedas, y como puedes pagar, y poderte colocar en mejor listado, pueden encontrar, registra tu marca en línea y demás, y muchas veces son muchos fraudes, entonces, que la gente no se deje engañar, que vaya a registrar, y otra cosa, insisto, sí, sí sean pro compra, vamos a comprar las cosas originales, porque también habemos muchos mexicanos, que somos muy creativos, y que no lo compramos, entonces, hay que entender, que para que puedan las industrias creativas, darnos más contenidos, pues hay que comprarlos. Pues Gilda González, directora general de LAMPRO, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Es siempre un placer tenerte. gracias a ti. A ti, qué gusto. Gracias a ti Jaime. Y pues a cuidar, ¿no? A cuidar el negocio, y a ser responsables cuando compremos, cualquier disco, programa de computadora, película, todo lo que esté en el negocio. Gracias. A ti, gracias. Vamos a una pausa, continuamos con mucho más, aquí en Grupo Formula.